Hoy en día todos los portales del mundo están hablando del robo que le hicieron los arbitrajes a Chile Es una cosa de locos, todos están criticando eso Un golpe que no cobraron, que sacaron una amarilla que parece que le chiflaron por los auriculares diciéndole expulsalo Amigos, deja mucho que desear también, muchos periodistas y gente que hace reacciones y cosas de fútbol de Argentina Están pidiendo la expulsión directa y que nunca más dirija un partido de Chile Roldán, por lo que pude escuchar, dirigió varios partidos de Chile y en muchos de ellos lo ha perjudicado Entonces los argentinos, presten atención, los argentinos están pidiendo que Roldán no arbitraje más los partidos de Chile Estuvo la suspensión a Gareca Sabemos que Chile está en un proceso y obviamente ese proceso lleva su tiempo y necesitan de su técnico Y bueno, por un tema de tiempo que llegaron un poco tarde a la cancha Suspendieron a Escaloni y a Gareca y ahora suspendieron al de Venezuela, a Bielsa y a otro más Pero no tiene sentido por el hecho de que los estadios que están jugando no son estadios de fútbol como lo tenemos acá en América del Sur O sea, los estadios que están jugando esta copa son estadios de fútbol americanos Por lo tanto está todo lejísimo, todos salen a su tiempo Las sanciones que está poniendo con Mebol es una estupidez También hay una teoría que dicen que todo esto que están haciendo es para tratar de ayudar a los anfitriones de la próxima copa mundial Estamos hablando de, bueno, México quedó eliminado Pero estamos hablando de Canadá y Estados Unidos Ahora Uruguay fue víctima de Colmebol suspendiendo a Bielsa Digamos como para ayudar a Estados Unidos a que pueda clasificar Porque Estados Unidos le precisa un empate nomás y ya estaría dentro matemáticamente Pero la verdad es todo una burrada lo que está pasando en esta Copa América Desde el inicio fue que no se puede ver los partidos en cualquier parte de América Que te cobran una barbaridad por ver los partidos que encima son un desastre En cuanto a arbitraje, las canchas son malísimas Mucho que desear esta Copa América Y obviamente que estamos, yo estoy indignado por el partido de Chile y Canadá Porque para empezar cobraron cualquier cosa Y ahí quedó más que claro que querían ayudar a Canadá a que pueda clasificar Y que quede como un referente de la CONCACAF La verdad estoy muy, muy indignado Vamos a ver un video que nos muestran las reacciones de la prensa europea Tras el robo del bar a Chile versus Canadá en la Copa América Este video lo subió de Mentes Deportivas Es un canal colombiano, si no mal lo recuerdo Abajo en la descripción van a encontrar el video original Es un robo lo que han hecho con la selección chilena en esta edición de la Copa América 2024 Que vergüenza mundial para nosotros los colombianos con el arbitraje desastroso del colombiano Roldán Si, y no, imagínense que contra Chile y Argentina fue un uruguayo Imagínense nosotros también Chile quedó eliminada No, no quedó Fue eliminada por un arbitraje desastroso que perjudicó los intereses de todo un país La Roja jugó 86 minutos contra un equipo que tenía un hombre más Gracias al árbitro colombiano que le dio semejante ventaja deportiva Ah, y ni hablar de la agresión sufrida a Rodrigo Echeverría Eso era para echarlo, era para echarlo No, no, no era que Aparte si ustedes escucharan el audio del bar Amigos, no, no, no Qué desastre Dijeron que solo levantó el codo para pasar el brazo ¿Qué, qué decís? Codazo a la cara Y el bar, bien, gracias Sí, sí Han echado a Chile injustamente tras seis ediciones seguidas donde avanzó a cuartos de final Era una de las elecciones que más podía complicar a Argentina en su camino a la final Conmebol subió el video con la revisión del bar de la agresión de Bombito a Echeverría Se reconoce el error arbitral y se reconoce el error en la revisión del bar A Chile no le va a servir de nada, pero queda oficialmente que el arbitraje y el bar estuvieron mal y a favor de Canadá ¿Verdad? Ah, bueno, gracias ¿Ya para qué? Alexis Sánchez, el capitán y mejor jugador de la historia de Chile Sí, el mejor de la historia de Chile Quien no ocultó su malestar por el arbitraje de mi compatriota colombiano Wilma Roldán Dijo La Conmebol tiene que ser un poco más eficiente y aprender de lo que es Europa No es una excusa, pero te calienta un arbitraje así Una expulsión te caga todo el partido Estoy molesto porque con Argentina ya habíamos tenido problemas de los detalles en los arbitrajes Con Perú fue igual Con uno menos es muy complicado, pero dejamos todo hasta el final Lo peor de todo es que Chile no logró hacer un gol en esta Copa Eso es lo más triste Yo realmente cuando vi la preparación que hicieron los partidos que jugó anteriormente A Francia le hizo un partidazo A Albania le ganó Le ganó a Paraguay Yo dije, bueno, va a ser la sorpresa Chile Porque viene bastante bien Se me desinflaron No sé qué pasó Si el primer partido contra Perú Ahí como que se le cayó la moral Porque, bueno, Perú venía mal Y como Chile venía bien Pensaban, iban confiados de que podían ganarle Y cuando empataron Se entregaron completamente Yo creo que falta un poquito más de confianza Y ya lo que pasó después contra Argentina Los desmotivó un poco más En el autoestima del equipo Gareca tiene muchísimo para trabajar También yo siento Y lo dije un montón de veces Yo siento que en la delantera le falta Acá lo tengo porque yo me olvido el nombre de él Bredetor Bredetor tiene que jugar Tiene que ser titular Y no lo pone Lo pone en el segundo tiempo Las veces que lo ha puesto Ha rendido Ha jugado bien Le falta definición adelante Se ha ido ajustando el equipo Se ha notado la mano de Gareca Pero le falta en la delantera Le falta agarrar más confianza Y invocar el arco Disculpas a la gente por esta eliminación Pero vamos a hacer todo para ir al Mundial En ataque está faltando más conexión Pero el profe hizo varios cambios Y han rendido bien Agregó el niño maravilla Así reacciona la prensa europea Al robo a la selección chilena En la Copa América 2024 La Gaceta de lo Sport Italia escribió Roja Furia Canadá En Éstasis El colegiado Roldán y la sala del bar Perdonan un claro codazo de Bambita Ante Echeverría Lástima que Suazo no disfrute De la misma indulgencia Recibiendo dos tarjetas amarillas Y la consiguiente expulsión Sí, la doble tarjeta amarilla a Suazo No era No era realmente Un desastre bar y colegiado El mérito de Chile es que no tiró la toalla Y una vez dirigidas las furiosas protestas Se lanzó hacia adelante con la cabeza en alto Pero la defensa canadiense bloqueó con bastante facilidad El desespero chileno Y es que ni siquiera el espíritu de sacrificio de Alexis Sánchez Sirvió de nada Chile ha salido de la Copa América Eso dará mucho de qué hablar El diario Marca España escribió Un empate de oro para Canadá Que certifica su pase a cuartos Canadá y Chile empatan a cero En un encuentro marcado por el mal estado del terreno de juego Y las polémicas decisiones del árbitro colombiano Wilman Roldán Ojo, quiero comentar algo Hace un momento vi un video de un youtuber Que expuso la carta que le mandaron a la selección uruguaya Diciendo que los técnicos no pueden decir nada del campo de juego O sea, ellos no pueden opinar de nada Que desfavorezca al campo de juego Si le preguntan cómo está el campo de juego Ellos tienen que decir que está precioso Si le preguntan cómo está el vestuario Tienen que decir que está buenísimo Tiene que ser como lo marca el reglamento Y un dato no menor Uruguay iba a reclamar esa suspensión a Bielsa Pero la Conmebol debajo le aclaró Que no se puede reclamar nada Que tiene que cumplir la suspensión Porque Uruguay iba a presentar una contranotificación Porque había pruebas de que sí había salido antes Y de hecho cuando yo estuve mirando el video Cuando empezaron a salir los jugadores Uruguay salió antes que Bolivia Pero llegó la sanción igual Perdonada a Bombito Nada más empezar por un codazo a Echeverría Y la expulsión de Suazo en el minuto 27 Iban a marcar el devenir del partido En favor de la selección de Canadá El colegiado encargado de dirigir el encuentro Fue el colombiano Wilman Roldán Algo que no esperaban los chilenos En la Copa América del 2021 Este árbitro perjudicó a Chile En la derrota ante Paraguay Señalando un penalti muy dudoso A favor de los paraguayos Y no señalando otro más claro A favor de los chilenos De hecho la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Envió un comunicado Respecto al arbitraje del colombiano En aquella época El diario Daily Mail de Inglaterra escribió Canadá avanza a los cuartos de final de la Copa América En su primera aparición Después del empate sin goles ante Chile Chile que necesitaba ganar Y tener otros resultados a su favor Vio su ardua tarea aún más difícil Después de que Gabriel Suazo Recibiera una segunda tarjeta amarilla En el minuto 27 Por derribar a un contrario Jugando con un hombre menos El resto del partido Chile intentó de todas las formas Sin embargo no pudo Y no lo dejaron Con un mal arbitraje El colombiano Roldán Y de un VAR Que fue un espectador más No se olviden de suscribirse Malísimo Todo el arbitraje El VAR Todo perjudicando a Chile Desde el primer momento Y hoy en día Todos se están quejando de eso Como yo le decía al principio Hasta los argentinos Vieron que los argentinos Al principio como que lo cargaban A los chilenos Por eso Porque los chilenos decían Que le habían robado Y hoy en día Ellos mismos están diciendo De que sí Que los perjudicaron Contra Argentina Que los perjudicaron Contra Perú Y que los perjudicaron Contra Canadá Que eso de la cargada De la tomada de pelo Como decimos nosotros Ya pasó Y que ahora hay que enfocarse En la realidad Y la realidad es que Sí le robaron a Chile Con un mal arbitraje No sé cuáles serán Los planes de la Conmebol Pero seguramente Es perjudicar A sus propias selecciones La verdad Un desastre Y bueno Chile tiene que Enfocarse En clasificar Para el mundial Y va a tener que Levantar cabeza Y buscar Bastante ánimo Porque Las clasificatorias Vienen bastante complicadas Venezuela viene fuerte Colombia viene fuerte Bueno Uruguay Brasil Y Argentina Sabemos que Seguramente van a estar Y Chile va a tener Que levantar cabeza Para poder clasificar Sabemos que El proceso Es un proceso Y tiene que ir lento Pero No puede ir demasiado lento Sino que tiene que Tratar de buscar Soluciones Desde ya Ahora ya sabemos Que la delantera No funciona al 100% Entonces Tiene que empezar A buscar delanteros Pero bueno Quiero leer los comentarios De ustedes Acá abajo Gracias por ver el video Y nos vemos En uno próximo Bye bye Adiós Adiós